TIGRE VISIÓN La peleamos hasta el final Y nada, sacamos un buen resultado Nos preparamos para esto Y bueno, estamos muy contentos, muy felices En la historia de una locura Contanos un poquito qué fue lo que pidió Diego Martínez cuando preparaba el partido Y qué les dijo ustedes puntualmente Se vio presión alta, se vio pelotazos a Retegui Pero puntualmente Qué trabajaron para ganarle el partido hoy a River La verdad que Sabíamos que iba a ser un partido difícil Una gancha muy complicada Pero bueno Salió eso lo que trabajamos Era el presionar y el ataque rápido Y la verdad que el plan de juego salió Salió perfecto ¿Qué les dijo el técnico en el entretiempo? Se llamaba igual, que faltaban 50 minutos Que lo podíamos lograr Que es un partido de fútbol Y lo estábamos haciendo muy bien ¿Se puede decir que es un triunfo más de Inboca? No, más de Tigre Somos Tigre Y también más de Inboca por el gol de Retegui Por el gol de Colidio Vos en el campo de juego Sí, la verdad que estamos muy contentos Muy felices Vamos por más Especial para vos personalmente Por el triunfo acá Frente a River en el Monumental Sí, sí, un poco Un poco especial Por ser acá Contra River Pero bueno Con la mente en Tigre Y en el partido La verdad que es un partido muy duro Y ahora va a seguir por lo que sigue ¿Son conscientes que lo que sigue es Una semifinal y que están a dos partidos De conseguir un nuevo título para Tigre La segunda estrella? Sí, sí, la verdad que somos conscientes Y bueno, ahora a recuperarnos Y a prepararnos de la mejor manera Gracias aquí Gracias Hasta ahí la palabra de X Fernández La mejor información de Tigre En la web la tenés solo en Tigrevisión, edición digital La web del matador Audios, videos, fotos Y toda la info que buscas www.tigrevisión.com.ar Esta temporada Sentí Tigre Sentí Tigrevisión Subtitulado por Jnkoil